Bueno, esto es un pequeño video de cómo cambiar el soporte derecho de un Honda Civic 2010 Ya este vehículo ya lo habíamos tenido aquí hace varios meses Pero en este momento la falla que presenta es ese soporte ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bloquear el motor Mírenlo, bloqueamos el motor, lo levantamos un poquito Para que pues nos suelte el soporte Y después empezar a bajar tornillos y tuercas que hayan por aquí Que sostenga todo este soporte, todos los cablecitos que de pronto puedan ver por ahí Estar muy pendiente de no ir a hacer ningún daño ni reventar nada Porque como pueden ver esto es bastante incómodo este vehículo Ya hemos quitado la primera parte que es este soporte que venía arriba Miren que también está reventado, hay que cambiarlo Mirar a ver si lo conseguimos original o mandarlo a hacer Y aquí vemos el principal, el que está presentando el golpe Miren un pedazo, roto Y miren lo que le han puesto para que deje de golpear Pero la verdad eso nunca va a dejar de golpear porque el soporte está muy malo Aquí lo tenemos abajo ya Miren este soporte derecho del Honda es hidráulico Miren todo el desarme que tocó hacer Trae 15 tornillos en total Y miren 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 Ese es el aceite de ese soporte Siendo las 5 de la tarde nos acaba de salir este soporte No lo conseguimos por ningún lado Entonces tocó mandarlo a reparar Ahí lo vemos ya reparadito Y ya va a salir el otro Ya les estaremos mostrando el otro soporte Aquí ya nos salió el otro soporte Aquí lo podemos ver Y ya montamos el otro Ahí lo vemos Vamos a terminar de armar para despachar este vehículo Aquí ya tenemos nuestra nave prendida Aquí ya quedaron los soportes hechos Lo podemos observar Lo quedo pues vibrando Quedo tipo original Aquí ya está